¡Resident Evil 7! Estamos en el episodio 12 ¡Ojito, eh! ¿Qué parece aquí la mecedora, eh? Moviéndose sola ¡Qué chungo, amigo! Bueno, 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 a mí esto no me da miedo Pero digo una cosa, eh Yo sé que hay quien se acojonaría mucho, eh De ver todas las muñequitas esas ahí Vamos a coger el brazo ¡Hostia, qué chungo, ¿no, tío? ¡Oh, Dios! Supongo que es esto ¡Ya! ¡Uy, uy, uy, cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo habéis visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, tú, qué susto! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Joder! Sí, tápate tú la cara, amigo ¡Toma! ¡Hombre! ¡Hostia! Aquí, aquí hay otro Lo oigo ¡Toma! Sabía, sabía que tenía que sonar el teléfono Vamos a hablar con Zou a ver qué se nos cuenta ¿Lo tienes? Sí Lo tengo Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale ¿En serio? Bueno, en teoría Zou debería estar aquí Pues ya está Claro, que nos va a llamar por teléfono, ¿no? Quiero decir ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y Mia están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Asuntos de familia, Izan Y no te conciernen ¿Te enteras? ¡Chao! Mira nuestra amiga aquí Qué cachonda la tía Está aquí a oscura Que porque no puedo apagar la linterna Pero esta tía está aquí en la negror, ¿eh? Absoluta, ¿eh? En serio os lo digo, ¿eh? Mírala la tía ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video